Bueno, gracias. Nuestro segundo tema se titula El Preso Número 1. ¿Qué notición, mamá? ¿Qué notición? Lo que todo vivo en televisión. Vamos a contarle a usted lo que pasó cuando metió a Lima y Ciclón. Fue una putada que ahora se accedió porque el indulto tarde le llegó. Al Preso Número 1 ya lo van a encarcelar. Por hacer un bañadero para el pueblo disfrutar. Eso es lo que sucedió, que el pueblo todo lo vio. Si fuera por la copolidio, vino a ir a armar el hondo. Que se ven las talones, no se ha visto aquí jamás. Por poner cuatro pedrusos, que quita la libertad. Eso fue lo que pasó, allí no pasó más nada. Algunos lo compararon con la guerra de Mirna. Margarona, margarona, ¿para dónde va tan triste? Voy a ver a San Dima que lo meten en Taíche. Ten cuidado con el barco y también con el reboso. Que se puede ir al agua de estos terribles hermosos. Ya se llevaron a Dima para atrairte, señores. Eso es lo que querían para ganar elecciones. Allí en la puerta estaba, todos los de su partido. Algunos parlamentarios y un montón de vecinos. Román Cabrera llorando, porque iban a cerrar. Al maño de su ganado, el que más le tiene da. Amarco, cae la fuerza, la llorona, el entro. ¿A quién le faltó mis penas y mi maldad, el piso? Empeo el cabal y niño con la lagrima, el loco. Y loco, un rapaz de las lástimas que traigo un caldo de boya. Todo lo que allí estaba, gritaba fuerte, aplaudía. Libertad para San Dima, fue un atraco de fía. Al sentirse arrumado, le dio a toda su gente. No le grite a ti, beso, que me dé a ti más tiempo. Yo saldré dentro de un trimestre, le decía a toda su gente. No me olvides, por favor. Yo le diré a más de uno, que le entra a la cagadera, por meterme en prisión. Aunque me quiten la casa, el dinero que yo deje, de candidato yo iré. Que se agarre el pezol, el pepe y el penel, que parca, vidro y oiré. El rique Pérez Pérez Parrilla, el amo de Lanzarote. Lo que le hicieron a Dima, fue un montaje de lloro. El hombre más su talento, se estaba el preguntando. Donde es mejor estadio, en Taichel y encerrado Cuando el rique se enteró, que en el hielo esté encerrado Ya vamos seguido al segundo, segundo, gana Estudiáme lo del falso Viene corriendo, trae papel, tiene cagado Aquí otra vez, por el segundo Mira si Dima sale de noche o si es de día Por la esquina del viejo camino se le ve pasar Tapa, oscura, periódico y mano en su movilidad Es el raíz y los chacos y cerros corriendo más En busca de prenderte porque no pueden aguantar más Es tanto asustado porque ya se activan Duerme allí de noche y sale de día Y tú y tú y tú Y tú y tú y tú Todo lo que ha hecho fue para joder Es que tanto ha hecho por usted y por usted Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé